Tranquilo El día que diga que ya no hago más directos Tú vas a decir, bien Porque estás atrapado aquí No quieres quedar mal conmigo y decirme Oye, gilipollas Que te den, me voy a ver a otro Me voy a ver a la Europlay Y... Y eso, tío Estás atrapado en este canal, tío Angulona no va al dentista A ver Dice... Sube al alto de la cascada Donde terminaba el episodio 1 y habla con el anciano Cuando te ires al agujero Tendrás que derrotar a Angulona Hostia Por fin te vas al fondo del mar Matarireireire Abuelito te espera arriba, no te olvides de la escapandra Usa esta cuerda Para llegar antes hasta el abuelito Ah Vale, pues Vamos por la cuerda esta, ¿no? No, ahora no me cae bien No que no me cae bien Bueno, pues otra persona Yo que sé, el Ibai ¡Mah! ¿Por qué no se engancha la pared a veces, tío? ¿Ves? No se engancha a veces ¿Ves? A veces sí, a veces no Eh Bueno, pues Pues eso ¿Se sube por aquí o qué? Creo que sí Creo que sí Venga, vamos para allí Ah, sí, tengo que hablar con abuelito Parece que estás listo La porquería del mar viene de Una anguila gigante Se ha instalado en nuestro antiguo hogar En el fondo del mar Y le han salido unas caries enormes Con muy mala pinta Vamos a echar un vistazo Me tengo que tirar, ¿no? ¿Me entiendo? Al destaponar la cascada Un trozo de mar se ha limpiado Te puede servir de entrada Así que, ya sabes Salta adentro Bucea hasta el fondo Y limpia los dientes de sanguila Para aliviarle el dolor Volverá allí donde vino Segurísimo Ánimo Agualagua, patos ¿Qué hice? Deja de decir estilos populares Yo, no ves que yo solo sigo Underdogs Pero Underdogs Muy under, ¿eh? Muy under como yo Vamos para adentro Vale Under, pero que no pueden ser más under Hostia, vaya liada va a pasar esto ¿Qué tengo que hacer? Mi sensor indica la presión de materiales altamente tóxicos Ah, vale Que esto es tóxico Pensaba que eso me daba Un momento Voy a recuperar vida No, tío, pero Recupera vidica ¿Y cómo lo mato a este? Esto va a ser una liada La peor pantalla de todas Se diría que te está atacando La cadentro bacteriana ¿Qué tengo que hacer? Ay, que me muero Que me muero Corre Para abajo Ay, que me muero Corre, coge la vida ¿Y cómo me recupero de vidas, tío? No hay quien lo entienda Este juego, tío A ver No hay quien lo entienda Voy a recuperarme la vida otra vez Te recuperas vidas, pero no lo ves Que sí, que me recupero vidas con las monedas Pero no me recupero vidas sin monedas ¿Sabes? Tengo que coger monedas para recuperarme vidas Esto es una mierda de combate El peor combate del Mario Del Mario Que se han hecho en la vida Tengo una cara de pasar ¿Ve esto? Uy, pero No, vámonos, vámonos Pero cada vez está peor la cosa, tío Vale Una limpia, ¿vale? Cuidado ¿Dónde hay vidas? Ahí hay vidas Corre A por vidas Hay que hacerle eso Hay que limpiarle todas las caries De los cojones, tío Pero a la que me quede sin vida Hay sin monedas por aquí Vale Ok, bueno Vamos para allí A coger esa Esas de ahí Tres No, dos Mientras hace el tonter Bueno Creo que las que están limpias Se quedan limpias ¿No? Sí Sí, sí Las que están limpias Permanecen limpias Hay que darle a eso Vale Ah, mira Esa la hemos roto Vale Vamos a recuperarnos vida Bueno, vamos bien Vamos bien No paras de quejarte Es que Soy así, tío Yo cuando juego ¿No ves que es morado? ¿Debe ser tóxico morado? Tienes toda la razón, mano Venga, vamos a ver si podemos Joder, tío Voy a recuperar más vidas Bueno, pero las Creo que las Ahí Vamos a ver si podemos Ir a por este Uy Hay que darle a eso Cuidado Cuidado Hay que quitarle eso Vale Bien ¿Dónde hay Venga, va Que no vamos mal Es que el control Es terrorífico, Manu Por eso me quejo, tío El control es de De morirte del asco, tío Venga, ven aquí Mira ahí, ya vi Vale Vale, voy a recuperar mi vida Mientras hace el toro allí Venga, que le queda poco ya Que podemos Yes, we can Tío A ver Mierda No, que me come Vámonos Acuérdate de cepillar De los dientes cada día Y esa es la Esa es la estrella, tío Pero si ahora no te quejas del control Te quejas de que el combate te aburre Tienes razón Era bastante malo el combate La verdad ¿Cómo bajo? Simplemente me tengo que dejar caer Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido ¡Gracias!